La noche de ayer se llevaron a cabo los Nickelodeon Kids' Choice Sports Awards y los protagonistas indiscutibles fueron los chicos Beckham, quienes regalaron el momento más divertido cuando David subió a recoger su premio por la leyenda del año de mano de sus hijos Romeo y Cruz. El famoso slime de Nickelodeon, pero ahora en color dorado, cayó sobre ellos bañándolos por completo y dándoles la apariencia de estatuas de oro. La obra de teatro El Curioso Incidente del Perro a Medianoche cumplió 200 representaciones y los encargados de develar la placa fueron Ludvika Paleta, El Piojo Herrera y Miguel Layun. La actriz expresó que esta obra ha demostrado que en México puede hacerse buen teatro y Layun por su parte dijo que la apuesta era extraordinaria. Luis Gerardo Méndez, protagonista de la obra, mencionó que estaba muy emocionado de haber llegado tan lejos y que la gente siga yendo a pesar de tanto tiempo que ha pasado en cartelera. Kim Kardashian se encuentra en nuestro país disfrutando del sol y claro que ya hay una foto de ella en bikini que deja al descubrir sus famosas curvas. La socialité estuvo en puntamita acompañada de Abby Wilson, novia de su amigo Joe Francis, quien es dueño de la casa donde se está hospedando. El destino Nayarita se ha convertido en uno de los spots favoritos de Kim, pues hace un mes también visitó esta playa mexicana como parte de su luna de miel con su esposo Kanye West. Y esto fue lo que sucedió hoy en Kim.com, nos damos play la próxima semana.